Sí, nos acercamos desde las organizaciones sociales y también de diferentes sindicatos para pedirle al gobierno provincial y también municipal que nos incorporen en el Comité de Crisis. En todos los lugares venimos trabajando, con ollas populares, por ejemplo, en los barrios, que la verdad, la situación cada vez está empeorando. Vemos que la crisis va aumentando y que la situación de cuarentena es algo que la mantenemos y creemos que es algo muy importante, ¿no es cierto?, que se está haciendo y que se debe seguir haciendo todo el tiempo que se necesite. Conformar una mesa justamente de emergencia social y de ser parte del Comité de Crisis que existe, porque nosotros, que somos los que estamos día a día en el territorio, necesitamos elevar nuestras propuestas y nuestras inquietudes y trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia para empezar a solucionar los distintos problemas sociales que existen en la provincia. El Estado es lo que nos quiere que se sepa. Decía la compañera, la situación de los compañeros trabajadores, ella habló de salud, yo hablo de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones tienen los compañeros que están en los hogares de ancianos, en las guarderías, en el IOSCOR, en el IPS, en el registro civil, son organismos que están trabajando y que no pueden dejar de trabajar. Pero acá lo más grave de todas estas situaciones es la situación de precariedad de los trabajadores en su conjunto. Hoy estamos encontrando que hay organizaciones sindicales, hermanas, como la CGT y otros, que están negociando la rebaja de salario. La situación que hoy están sufriendo las barriadas en Corrientes en toda la provincia es realmente muy complicada. Por lo tanto, la solidaridad que hay hoy en los barrios tiene que estar coordinada además con el Estado. Por eso es que la mesa que nosotros se ha conformado ya el jueves pasado con los sindicatos, las organizaciones sociales, el acompañamiento de la Iglesia Católica, el acompañamiento de otras confesiones, es justamente para generar el esfuerzo conjunto. Y que los lugares en donde hoy hay hambre, porque realmente es así, bueno, justamente generemos un mapa entre todos para poder ir a atender justamente a todos esos hermanos que están pasando una situación muy complicada.